Caricia saluda a Dios, sin importar el lugar que yo le vivo, porque en mi siempre voy lo mejor. Y es a mi que necesito amor a cada una vez, y no son cuantos, dos noches, y lo haré. A que no creces, solo vete y creces, y por favor, ya que no ve, esta noche de ti, si me preguntan a quien da tu amor, y no me digas de a mi.